Casi el 97% de los alumnos que se han presentado a las pruebas de selectividad en la provincia de Málaga han aprobado. 8.534 estudiantes se han examinado en la convocatoria de junio. La nota media obtenida por los preuniversitarios ha sido de 7,061 puntos, que, sumada al 8,2 de nota media de los expedientes, da una calificación final de 7,743 puntos. Y es que, desde este jueves, los alumnos pueden consultar sus calificaciones provisionales y aquellos que lo deseen podrán solicitar revisión. El plazo para pedir revisión será desde este mismo día 23 hasta el 28 de junio. En cualquier caso, la publicación de las notas definitivas no será hasta el 30 de junio. La Universidad de Málaga oferta este curso 60 grados y 12 dobles grados y el periodo de preinscripción estará abierto hasta el 1 de julio. Quienes deseen realizar la preinscripción pueden hacerlo con las calificaciones provisionales, incluso habiendo solicitado revisión de algún examen. A partir de ahí se abre el nuevo calendario. La primera adjudicación de plazas será el 7 de julio, la segunda una semana después, una tercera el día 20 de julio y la cuarta adjudicación de plazas el lunes 25 de julio. Las listas se podrán ver a partir del 2 de septiembre. Para los alumnos que hayan suspendido o no se hayan presentado a esta convocatoria de junio, tienen otra oportunidad en la extraordinaria de julio, que se celebrará los días 12, 13 y 14.